¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de este espacio llamado Artesanía Política. Bueno, primero que todo decir que, disculpen un poco la demora por esto, yo sé que el martes de Arcio 12, yo dije que iba a volver el martes dos semanas después de eso, es decir, el 26, el martes pasado, y no volví, porque tenía mucho trabajo que hacer. Tienes que pensar que yo soy una persona que trabaja y estudio, entonces el tiempo tampoco me sobra de repente para hacer este tipo de grabaciones. De hecho, yo empecé haciendo este espacio cuando empecé en marzo, los días martes, porque ese día yo tenía libre, o sea, en el instituto, porque yo estudio ahí, tenía libre los martes y los domingos. Bueno, ahora como estaba en el segundo semestre y me cambiaron el horario, ahora tengo libre los viernes y los domingos, así que había pensado que estas grabaciones quedarán para el día viernes. Igual tuve un poco de, ¿cómo se llama esto? De reticencia, porque igual típico que el viernes, no sé, el viernes la gente se relaja, o anda como en otras, de querer pasear, carrerear, salir, jugar, no sé, descansar, como salirse ya de la rutina y hacer otras cosas, entonces realmente este tipo de cuestiones no las pescan mucho. Por lo menos un viernes, la tarde, la noche, ¿qué va a estar preocupado de escuchar a un pobre diablo hablando de política? Nadie. Eso es más propio de la semana, o del domingo en la mañana para los viejos, no sé. Pero, bueno, no lo puedo hacer otro día, esa es la cuestión. Entonces, el asunto es que lo voy a correr ahora para los días viernes. Tampoco queda mucho, porque la verdad es que este espacio yo lo voy a hacer hasta que haya pasado más o menos las elecciones. Antes de que se caen, o sea, yo creo que hasta la segunda vuelta si es que hay. Seguramente puede que haya, no sé. Y de ahí dejarlo en adelante, porque ya después viene el verano, y en el verano sí que ya es como muerto ese tipo de cosas. No, y aparte que yo también quisiera descansar un poco de esta responsabilidad, porque hacer esto disciplinadamente una vez a la semana es una responsabilidad. Porque si yo quisiera, lo podría hacer cualquier día, podría actualizar cualquier día, pero la gracia es que tenga un tiempo más o menos plausible y que la gente por lo menos se pueda acostumbrar. Así que le aviso que de ahora en adelante esto se corre para los días viernes, por una cuestión de conveniencia mía. Espero que no se me olvide, a mí nomás me dé por subir algo el próximo martes, o miércoles. No, miércoles, eso era. Claro, lo que pasa es que yo los martes lo grababa y los viernes, claro, los miércoles lo subía. Bueno, ahora lo voy a correr para los viernes. Pero espero que a mí eso no se me olvide después. Bueno, una pequeña pausa y comenzamos con este espacio. Ha pasado mucho interesante, especial, pero sí conviene hablar algo que se está empezando a ver con las elecciones presidenciales. Es un fenómeno que se ha dado ahora y que conviene revisarlo un poco. ¿Cuál es? El siguiente. Verán, estas elecciones han estado muy calladas, no han habido grandes manifestaciones. Hay muchos factores, pero hay una cosa que de esto llama la atención. Y es que ahora los candidatos, sea del color que sea, sea del partido que sean, sea que representen la izquierda, la derecha, si están dentro o fuera del sistema, lo que intentan hacer es lo mismo que las empresas de marketing cuando tiran un producto. Captan un determinado grupo del mercado electoral y en eso se enfocan. ¿Me entienden? Ya no es como lo que solía haber antes, que habían campañas donde uno trataba de hacer campañas y trataba de convencer a toda la gente y llamar a toda la gente, convocar reuniones y que mientras más haya más geniales, y que tú intentas, por ejemplo, quitarle el electorado a tus contendores. No. Ahora, cada uno le habla al electorado que lo sigue. Y no se preocupa de nada más. Yo le hablo al público que tengo y chao a los demás. Y una cosa así, si ustedes se fijan en los debates, bueno, Piñera, bueno, Piñera está ausente, pero él tiene un público y ese público, bueno, de repente le habla. Y sabe cómo hablarle. El Kass tiene su público, Beatriz Sánchez tiene su público, Alejandro Guillén tiene su público, Eduardo Artés tendrá su público, reducido, pero tendrá... Todos tienen su público. Entonces, se preocupan de eso. Y esto, bueno, en parte es una consecuencia de que ahora el voto sea voluntario. Porque antes, antes este fenómeno no se podía dar. Ahora, claro, primero porque hay segunda vuelta. La segunda vuelta ya, los que pasan la segunda vuelta ya no dependen de los candidatos que no pasaron a ella. Para hablar con ellos, ver si pueden hablar, por ejemplo, de convencerlos si los pueden apoyar o de intentar cambiar un poco el discurso para traer esas elecciones, esos votos, etc. Eso ya no pasa tanto. Que igual también va influyendo en que la gente no es como corderito para votar. Pero es que es típico que de repente, bueno, la gente en segunda vuelta de repente vota por el mal menor, por el menos malito y todas esas cosas. ¿Cierto? Pero ahora como la gente, bueno, yo apoyo a un candidato y si no gana o no pasa segunda vuelta, ah, yo en la segunda vuelta tengo todo el derecho de no hacer nada. Y eso es lo que se está dando ahora. Aparte que los candidatos tampoco le están hablando a los indecisos, a los, no, a los indecisos no, a los que se obtienen. Porque ellos entienden que la abstención es algo que no van a poder combatir. La abstención que se da, bueno, hay un grupo de gente que son los abstencionarios que se obtienen porque están contra este sistema, entonces creen que la forma de habilitarlo es restándose participar de él. Pero además hay gente que no participa porque no le interesa ni siquiera donde está parado. Y esto es producto de muchas cosas. Por ejemplo, el individualismo fuerte que se ha dado con esta economía de mercado. Bueno, las influencias nihilistas que han habido con diversos grupos y estilos musicales como el RAC, el GRANCH, el PUNK, en fin. Se da también porque, bueno, el descrédito de la misma clase política, el descrédito de los políticos por la corrupción. También otro factor. Otro factor por el que también están débiles las elecciones es ese. Entonces, es un cúmulo de cosas que ahora, por ejemplo, ya aumenten la abstención. Y ninguno de las clases políticas intenta hacer algo para revertir esa situación. Porque no es fácil. De repente uno haga lo que haga, diga lo que diga, mejor la gente no te va a creer más o menos. A menos que, no sé, justo hayas dado con la papa, con el... Le hayas dado justo al clavo, está haciendo algo mágico que hace que esta gente que nunca haya votado vaya a votar. Pero, pero bueno, gente que nunca ha votado vaya a votar pasa siempre. Pero me refiero así de forma masiva, que incluso se llega a notar que incluso la gente que vota en esta elección sea más que la elección anterior, cosa que rompe la tendencia. Eso no se está dando en este momento. Ese es el problema. Y bueno, eso es lo que pasa y por eso los candidatos prefieren hablarle al electorado seguro suyo y en eso se concentra. Y después en la segunda vuelta se ha electorado todo el derecho a no participar. Entonces, los que ya van ganando dicen Ah, bueno, me sigo concentrando en lo mío. Y eso yo creo que un poco ya se vio ya en la segunda vuelta de la elección pasada. Báchele. Y bueno, aunque dejan señales de que incluso, no, si queremos que todos voten por mí y como llamamos a todos. Pero todo eso se quebró ya por la existencia del voto voluntario. Todo eso. Por un lado es bueno porque nosotros consideramos que si hay gente que apoya una opción no tiene por qué endosarle su voto a otra en la que antes no creía. O sea, esta cuestión de que, por ejemplo, no sé gente que haya apoyado, no sé a... por decirte algo, a Petri Sánchez crean en el frente amplio y todo ¿por qué en la segunda vuelta tendrían que votar por alguien como Guillé? Si tú supuestamente votaste por el frente amplio es por algo algo que no tenga Guillé si no, para eso mejor votas por Guillé desde primera vuelta y vas asegurando que gane en primera vuelta, ¿no? Lo que se llama el voto útil ¿cierto? Que ahora se está dando un poco más en lo que es la gente derecha porque hay gente que a lo mejor le gusta a José Antonio Kast pero quieren que Piñera gane en primera vuelta ¿para qué esperar hasta la segunda? ¿cierto? Pero es la cuestión aquí es esto se ve más fuerte en una democracia real uno no llega y en dos a sus votos no llega y en un mes cambia de opinión y el único motivo que tú tienes para votar por otro candidato porque el tuyo no ganó es por el mal menor es porque, claro porque no quieres que uno salga porque encuentras que sería lo peor para Chile y cosas por ese estilo pero no es una cuestión de convicción al final la segunda vuelta se termina convirtiendo en un problema de ya de voto útil de voto de voto pensando en ese criterio ¿entiendes? eso es como el lado bueno del asunto o sea, nos transparentamos un poco con respecto a las decisiones que tomamos ahora, el problema de esto es que hay un momento en que uno piensa y dice bueno hay elecciones hay elecciones todos tienen derecho a participar tienen derecho a participar todos tienen su público sí, todos tienen su público uno más grande otro más chico pero tan atomizado estamos es decir todos los candidatos si seguimos así va a haber un momento en que ya podemos tener diez candidatos perfectamente los diez van a tener su su nicho y todos estos nichos están separados uno del otro es decir la gente de no sé la gente que apoyaba a Navarro nunca va a poder votar por Beatriz Sánchez o nunca van a poder votar por Guille porque no yo voté por este porque este me gustaba porque este encontré que era bueno porque este me representa y todo y nadie más me representa y en segunda vuelta y eso se va a mantener y eso cada vez va a tomar más formas cada vez como que se van a ir atomizando las candidaturas no es una cuestión de que esto en algún momento va a tener que aglutinarse entonces es un fenómeno así que en segunda vuelta naturalmente va a haber menos gente y va a ser así porque toda la gente que antes ha apoyado a otros candidatos simplemente no ir a votar o por lo menos en su largo gran en su amplia mayoría entonces igual es algo interesante lo que pasa ahí porque la verdad es que en realidad la segunda vuelta se entiende cuando no hay una mayoría absoluta porque uno dice bueno ¿cómo va a ganar un candidato a la presidencia? no sé la presidencia con el 20% de los votos por ejemplo hay 8 candidatos imagínate que Piñera tenga no sé el 30% de los votos tú dices ¿cómo va a ganar con el 30% de los votos? encima con la abstención que tiene sí es cierto pero el problema es que después no sé ese mismo 30% sin hacer mucho se va a convertir en un 55% me explico supongamos que Piñera gana la primera vuelta en primer lugar con 3 millones de votos y eso en primera vuelta es equivalente al 30% ¿cierto? ya imagínense ahora que hay una segunda vuelta ya y en segunda vuelta Piñera gana con 3 millones 500 mil votos pero eso es ahora un porcentaje equivalente al 55% de los votos ¿me entienden a lo que voy? que tú tienes un apoyo electoral de 3 millones en un mes subió a 3 millones 500 mil pesos porque gente votó por ti por voto útil porque no querían que saliera el otro candidato en fin y a los demás se arrestaron nomás dejaron de participar entonces la segunda vuelta que se crea como con el fin de intentar crear una mayoría absoluta no está cumpliendo su objetivo entonces aquí se pone un poco en entredicho esa discrepancia que hay a la hora de dar legitimidad a un ganador porque nosotros bueno yo no soy partidario de la idea de que alguien que gane una elección lo haga con el 15 el 20% de los votos porque eso no es mayoría por si acaso tampoco es una y es importante la mayoría hablando en democracia porque si tú no tienes mayorías para hacer cosas entonces no se puede o vamos a estar gobernando para que siempre minorías vayan ganando aunque en la práctica parezca otra cosa entonces ahí está ahí está el el key de la cuestión esa es la reflexión que estoy haciendo es interesante sí es interesante porque eso lo está diciendo ya que va a haber un momento en que quizás segunda vuelta pueda ser inútil porque la verdad lo único que va a pasar es que van a votar siempre los mismos la gente que apoyó siempre a los primeros dos candidatos y el resto chau bueno y algo que quería compartir con ustedes espero que les haya gustado cuídense que estén bien nos vemos adiós y nos vemos Gracias por ver el video.